Anoche no sabes que me soñé Soñé que te besaba mami una y otra vez Tú me decías que quería aprender Chingando toda la noche, baby, hasta el amanecer Y hablo que rico fue, baby, cuando lo enrollé Prendime un feeling y quemamos hasta el amanecer Hoy quiero hacerte posiciones que ayer recordé Y que mi mente no se olvide del sabor a miel Y hablo que rico fue, baby, cuando lo enrollé Prendime un feeling y quemamos hasta el amanecer Hoy quiero hacerte posiciones que ayer recordé Y que mi mente no se olvide del sabor a miel Tengo la curiosidad de saber si un día más contigo yo voy a despertar Y solo queda la necesidad de esperar que un día ese sueño, baby, sea real Anoche no sabes que me soñé Soñé que te besaba mami una y otra vez Una y otra vez Tú me decías que quería aprender Chingando toda la noche, baby, hasta el amanecer Un saludo Gracias por ver el video.